¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela Muñoz y hoy los saludo nuevamente con otro producto de nuestro catálogo. Se trata de este pantalón de esquí, pantalón impermeable, pantalón térmico de la marca inglesa Maddie Paddles. Este pantalón yo se los muestro en negro porque es el color que lo compré a mi hijo pero nosotros en el catálogo lo tenemos en color azul marino. Vamos a comenzar, les voy a mostrar este pantalón impermeable que en la parte de las rodillas está reforzada, en la parte interior de las piernas donde ocurre el roce especialmente con las botas de esquí o con los zapatos también, si se ponen zapatos abrigados. En la parte posterior, en el popó, en el trasero también está reforzada. Este traje tiene en la parte inferior unas polainas para impedir que la nieve entre a los zapatos. En la parte interior de esta polaina elástica tiene una especie de silicona que permite un mejor agarre, una mejor firmeza en los zapatos, sobre los zapatos o sobre las botas de esquí o de snowboard. En la parte inferior del pantalón al costado tiene de igual manera un cierre, lo que permite ponerlo y sacarlo más fácil, especialmente cuando las botas de esquí o de snowboard son más anchas. Eso lo tiene a ambos lados. En la parte delantera este pantalón tiene dos bolsillos donde los cierres son reflectantes en ambos lados. Además tiene un cierre y un broche para abrirlo y poder ponérselo y sacárselo más fácil. Este pantalón tiene unos suspensores que son ajustables con estas tiras elásticas a los hombros. De igual manera el pantalón se puede ajustar a la cintura con estos velcros, lo que ayuda bastante cuando los niñitos son más chiquititos o cuando a los papás nos gusta comprar las cosas un poco más crecedores. De igual manera lo bueno de este pantalón es que los suspensores se pueden remover mediante este cierre. Si ya el niño está más grande o no quiere usar los suspensores podemos sacarlos. Aquí los hayan cubiertos con el polar, entonces no molesta en absoluto. Y esto acá, en la parte delantero, también se sacan con el velcro y queda un pantalón. En la parte trasera, también tiene el logo. Bueno, los logos siempre son... Aquí se anduvo saliendo ya porque mi hijo ocupó este pantalón en la temporada del viernes pasado. Esto yo ya lo he lavado varias veces. El logo es refrescante. Este es un pantalón que tiene una impermeabilidad de 5000 milímetros. Eso quiere decir que en un metro cuadrado de esta tela resiste 5000 milímetros de agua antes de que se pase. Esta tela también... Este pantalón está hecho con un poliéster Teslan, que es una tela moderna que es más duradera. Se ocupa especialmente para los productos de uso externo, los productos me refiero de uso afuera, outdoor. Porque son muy resistentes y se pueden lavar. También este pantalón, la resistencia, la impermeabilidad se mide por mm, o sea milímetros. Y por milímetros de agua que resiste. Y la respirabilidad del producto se mide por gramos por metro cuadrado. Y este tiene 5000 milímetros. Lo que significa que hace de que cuando el niño transpire, esa respiración salga del pantalón y así no se humedece. Este pantalón lo tenemos disponible desde los 18 meses hasta los 12 años. En color azul marino. Yo lo ocupé con mi hijo en el invierno. Él fue a esquiar, en el invierno europeo digamos. Él fue a esquiar con este pantalón. También lo pedían en el jardín en el invierno, acá en Austria. En el jardín piden pantalones de este tipo porque acá hay nieve durante todo el invierno. Entonces mi hijo lo llevó al jardín y ahí juegan, nunca se le pasó y siempre estuvo súper calentito. Así que solo le puedo recomendar este pantalón térmico. Les doy las gracias por vernos en nuestro canal de YouTube, por escucharnos en nuestro podcast de colorido.cl y por supuesto siempre por seguirnos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana con otro producto de nuestro catálogo. ¡Chao! ¡Gracias!